En este ejercicio vamos a escalar la data, vamos a normalizarla, para ver si los componentes principales siguen caracterizándose por la misma vía. Un punto que es importante tener en cuenta es que los motores constituyentes, si bien es cierto que se pueden considerar un programa en el contexto de la oferta que se hacía para cambiar la constitución, por qué era importante cambiar la constitución, no es un programa tan completo como podría ser el programa de la patria o como podría ser la oferta para una revolución democrática o para continuar la revolución. Los cinco motores constituyentes es más un conjunto de acciones concretas que un programa estructurado, eso es importante tenerlo en cuenta. Veamos entonces qué pasa si escalamos la data, si podemos seguir diciendo que los programas que estamos analizando pueden dividirse en dos grandes grupos, uno en donde el contenido es más de corte o de índole económico productiva y otro en donde el contenido es más de orientación política, de orientación a lo que en su momento el candidato del ejecutivo que era el propio procedente Chávez denominaba el socialismo. Efectivamente se mantiene, vemos que el primer componente parece caracterizarse por los programas que son más de corte económico productivo, en tanto que en el segundo componente hay la diferenciación entre los programas que son de corte económico productivo y aquellos programas que son de corte donde se oferta una imagen objetivo de Venezuela como un país socialista. Si eliminamos la palabra vacía, que antes no lo habíamos hecho, si eliminamos además de las palabras vacías las puntuaciones, los números, los espacios en blanco, veamos si obtenemos el mismo resultado. Si obtenemos el mismo resultado, no hay grandes cambios, de hecho no hay cambios, entonces se confirma lo que venimos diciendo. Ahora, ¿qué pasa si eliminamos de este conjunto de programas a los dos que son de corte explícitamente económico? Es decir, el programa económico 99-2000 y luego el programa económico 2000. En este caso, lo que obtenemos es que el primer componente principal va a estar muy marcado por la diferenciación entre los motores constituyentes y los dos programas del 98 y del 2000 respectivamente, para la revolución democrática y para continuar la revolución. Habíamos visto antes que estos dos programas, continuar la revolución y la revolución democrática, tienen un mayor contenido en el plano económico productivo. Y hay una diferenciación entre, en este primer componente, entre este tipo de programa y los motores constituyentes. Y luego, en el segundo componente principal, hay una diferenciación entre el programa de la patria y los motores constituyentes. La diferenciación puede deberse a lo que hemos comentado antes, a que el programa de la patria es un programa mucho más elaborado, mucho más estructurado, en tanto que los motores constituyentes eran más bien lineamientos, más bien acciones o discusiones que se daban en cuanto a por qué era importante cada uno de los puntos que ahí se marcaban y que hacían que se necesitara cambiar la constitución. Entonces, si dejamos los programas económicos, el programa de la patria y los cinco motores tienden a tener un contenido mucho más próximo entre sí, que si eliminamos estos programas. Vemos entonces que tampoco es una gran sorpresa. Hay un corte, hay una diferenciación entre los dos primeros programas de gobiernos hechos para el entonces candidato Hugo Chávez, el uno en 1998, el otro en el año 2000, luego los cinco motores en el año 2007 y luego el programa de la patria. Hay un corte, hay diferenciación y ciertamente responde, parece corresponder con lo que fue la orientación, del modelo sociopolítico y económico del para entonces candidato, en cada uno de esos casos, Hugo Chávez. Vamos a ver ahora, más adelante, cómo emerge el mapa conceptual, cómo se puede crear un mapa conceptual de estos programas. Vamos a hacerlo utilizando el programa, el paquete eGraph de AR, lo que me va a permitir crear una red textual, pero luego para visualizarla vamos a utilizar Gephi, otro programa, es open source, es gratuito y nos permite tener unas visualizaciones de redes textuales y en general de redes, bastante flexible, bastante interesante y nos permite apreciar los indicadores típicos del análisis de redes con mayor facilidad. Gracias por ver el video.